Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra escena de Cabre Plus. Qué bueno que nos estén acompañando hoy como todos los viernes. Arrancamos con esta semana, el Mundial de Fútbol empezó la semana pasada y arrancamos con una ola mundialista, felices de ver este Mundial de Fútbol que reúne a todo un planeta en torno a un balón y me parece demasiado chévere que eso suceda. No soy el más amante del fútbol, sin embargo, me fascina el Mundial por lo que les digo. Son todos los corazones unidos apoyando un país, en diferentes países, en nuestro caso Colombia y que en realidad es una sola pelota la que nos une. Ojalá que así fuéramos los seres humanos para todo. Espero que estén disfrutándolo bastante, que se estén reuniendo en familia, en amigos, lo estén disfrutando sanamente, pilas con ese trago, pilas con esas fiestas pesadas, porque en realidad se trata de pasarla bien y a veces los excesos nos pueden llevar a malos momentos. Hoy nuestro tema del día justamente gira en torno a este evento deportivo importantísimo que se da cada cuatro años y la pregunta es muy simple, ¿qué estaría dispuesto a hacer por ir a un Mundial de Fútbol? Puede ser el próximo que va a ser en Qatar 2022, ¿qué estaría dispuesto a hacer? Y pues hoy, como siempre en nuestra cena, estábamos con un invitado que ya él estuvo aquí, pero no pudimos ahondar en su... como tal, no pudimos ahondar mucho. Yo creo que nos faltó mucha tela para cortar. Oh, bastante. Sin embargo, hoy está aquí para tratar de cortar toda esa tela. Él es el señor Conor de Lyrics... Conor de Lyrics, perdón. Conor, bienvenido a nuestra cena. Muchas gracias, Santiago. Gracias, hermano, una vez más por la invitación de estar acá. Muy contento porque la primera vez que vine me fui muy satisfecho con el trabajo que hacen acá. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, sabes que estás en tu casa y que sos siempre bienvenido. Conor, ¿qué estarías dispuesto a hacer por ir a un Mundial de Fútbol? Pues hermano, para ir allá, lo que sea, sea cantar en los buses, en un avión, producir, hacer un CD completo a Yankipahime. O sea, regalar el trabajo, mejor dicho. Le dices, ya, Dari, yo le regalo este CD. Haga las canciones que quiera, pero lléveme al Mundial. Ah, sí, de una, de una. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí me gusta. No soy amante así apasionado que soy capaz de matar a alguien por ir a ver mi equipo favorito. No, pero sí me gusta y me emociona demasiado cuando gana Nacional, más que todo. Lo que pasa es que el ambiente se torna, se torna en un ambiente de fiesta. Yo creo que gana Nacional, digamos, cuando estuvo con Tolima y las cosas se veían apagadas. O sea, perdió Nacional, perdón, contra Tolima y las cosas, no sé, yo notaba la ciudad como apagada, los municipios como, como, con esa, como, como estuvimos tan cerquita y fue en la casa, pero cuando ganas una fiesta total, harina, se pasa bueno. Y sin embargo, cuando vi que perdió Nacional en la final, eran puros comentarios en Facebook, Nacional, así hayas perdido, te amo, no sé qué, un montón de bullas a contra Nacional, pues, o sea, pero positivo. Total, la gente sigue en pie, o sea, en las buenas y en las malas está con el equipo. Exactamente. A mí en lo personal no me gusta mucho el fútbol, solamente me gusta el Mundial de Fútbol, por lo que te digo, es todo el planeta en torno a una pelota rodando. Y eso me parece muy bonito, me parece hermoso. Y el fútbol, yo ya creo que lo había dicho en un programa y no sé si sabías, es una representación de las guerras, es la manera pacífica de una guerra entre países. Entonces, siempre, todos los países están como en esa disputa sana, en esa pelea que es limpia. Es increíble, increíble la fuerza que cogió el fútbol. Total, y a nosotros eso nos encanta. Pero bueno, empecemos a hablar de vos, ya me contaste que no sos muy así, muy fanático al fútbol, ya tenemos el primer dato. Sí, exactamente. Pero quiero hablar en este primer bloque de Diego Andrés Valencia. Ese día quedamos como muy iniciados con todo lo que sos vos. Contanos nuevamente, para las personas que no se lograron ver el programa anterior, ¿quién es Diego Andrés Valencia? ¿Quién soy yo? La verdad es una pregunta que uno realmente casi nunca se hace, ¿cierto? Y es muy sencilla, pero cuando uno se la hace, entienden acorcharlo. Total, una pregunta así. O ¿quién soy yo? O ¿para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cierto? Son como preguntas así que lo tiran a uno al vacío. Filosóficas. Pero sí, entonces, ¿quién soy yo? Yo soy un joven de acá del Oriente Antioqueño. Mi nombre es Diego Valencia. Yo siempre he sido inclinado pues por la música, siempre todo el mundo que me conoce humildemente. Dedicado pues a la música de pequeño es mi pasión, no sé qué quisieran saber, me gustaría que de pronto hasta el público me hiciera preguntas que quisiera saber, porque es que son tantas cosas que uno puede decir, pero de pronto no es lo que la gente quiere escuchar. Te hice una pregunta muy abierta, pero entonces vamos, digamos, con algo más básico, vamos a cambiar de tema totalmente. ¿Qué le saca la rabia a Diego? ¿Qué le saca la rabia a mí? Que insulten a una mujer, que la maltraten, que la golpeen, eso sí me saca de quisi, bastante. Porque sí, obviamente yo, me pasó una vez que por donde yo vivo, iba yo a la tienda de la esquina a comprar algo, cuando era muy tarde, era un fin de semana, cuando veo a un borracho golpeando a su esposa, como a las 11, 12 de la noche, y ella estaba sola, indefensa, sin que nadie la pudiera defender, uy, a mí se me subió el Valencia. Entonces yo lo que hice fue recurrir a un teléfono más cercano, llamé a la policía, pero como siempre llegan tarde, entonces no se pudo hacer nada. Usted la habían golpeado muchísimo. Y ya, sí, ya las había recogido un carro y todo, ya se habían ido, pero eso me saca de quisi, que golpeen a una mujer. Total, es que yo creo que es esa sensación de vulnerabilidad que tienen ellas y que tienen, bueno, en realidad, muchas personas, porque yo he visto también cuando le pegan a los niños, eso a mí sí me indigna, también ver un niño o a un animal que le pegan a un animal. Uno se siente, yo sé qué sientes, porque a mí me pasa con un niño, los animales, con las mujeres, sí. Es una impotencia, esa es la palabra. Y que te pone muy feliz, que es esa cosa que te pone muy, muy feliz. ¿Qué me pone muy feliz? Ver lograr o ver a la gente lograr lo que quiere, que la gente tenga éxito, eso me alegra muchísimo. Tanto como lograr mis propios logros y metas, ver que la gente también los cumple, eso me hace feliz. Además porque tenés un trabajo de producción del que vamos a hablar más adelante y justamente se trata de eso, también de impulsar nuevos talentos a que salgan, a que brillen y a que cumplan sus sueños. Entonces yo creo que esa respuesta fue muy atinada. Eso es lo que yo hago, o sea, mi trabajo más que producir es alentar a los artistas, a los músicos, cantantes, a que sigan adelante con sus sueños, que no desfallezcan, que esto apenas empieza. La gente cree que porque ya hay muchos cantantes, que porque ya hay muchos famosos, entonces nosotros ya no hay espacio para nosotros. Eso es mentira, eso es más que todo mental. Siempre hay para todo el mundo, siempre hay talentos nuevos, siempre hay gente esperando talentos nuevos, siempre hay gente esperando lo que sigue, el que ya lanzó su primer canción. Entonces yo sé que sí hay para todos. Total, es que la música va evolucionando y como vos decís, hay nuevas cosas por venir y la gente está dispuesta, estamos dispuestos a escuchar siempre nuevos ritmos, nuevas fusiones, nuevos artistas. No hay que cerrarse a eso. Una pregunta así, básica, si digamos yo te fuera a invitar a comer ahorita, hey Diego, vamos a comer lo que vos querás, ¿qué te gusta comer, la comida favorita? No, pues muchas, muchas la verdad, pero a mí me gusta la pizza, a mí me gusta el pescado, a mí me gusta la bandeja paisa, que usted sabe que... O sea, así montañero, sales fácil. Ah, sí, yo soy facilito. ¿Y para qué sos complicado? ¿Para qué soy complicado? Para comprar ropa. No te acomodas fácil. Uy, no, porque sí, a mí me gusta, pues la verdad sí me gusta vestirme bien, aunque a veces no parezca, pero sí, yo soy complicado para comprar ropa un poquito. Pero vestirte bien significa ser marquillero o es como más encontrar el estilo. También es que yo soy alguien que, por ejemplo, si voy a un almacén que no tenga que ser marquillero, sino pues ropa más económica y si encuentro lo que me gusta, ahí es, pero rara vez me conformo ahí. Sí, yo entro, yo parezco una mujer. Somos dos. Somos dos. Yo parezco una mujer, hermano, yo entro en almacén y si no me gusta, no me guste y ya. Ajá. Y yo soy de, pues he tratado de no ser tan canzón, porque es que a veces hay clientes como nosotros, que son canzones, yo trabajo en tiendas de ropa y uno sabe que, o sea, si ya usted vio que no era el estilo, no se pruebe la ropa, sos de los que se prueba la ropa y mira, a ver, lo intenta. Sí, a mí me gusta probarme la ropa. Yo no, yo no, si yo sé que no me, yo desde el principio la veo, digo, no estoy ahí, yo no me la pruebo. Igual, no soy tan marquillero y es lo que vos decís, a veces uno simplemente pasa por una tienda de ropa, ve la camiseta esa, se la probó y se la llevó. Exactamente. Pues no hay que ser necesariamente marquillero para vestirse bien. Exacto. Que queda ahí el mensaje, porque a uno a veces se acompleja y más cuando uno es estudiante y digamos no tiene los suficientes recursos para comprar una ropa, una camiseta de 120 mil pesos. No, pues a veces uno puede vestirse bien y puede salir mucho más favorable. Sí, sí, yo he visto amigos míos cercanos que no son marquilleros y a veces se visten mejor que yo inclusive. Total, es el estilo que tengan. Diego, ¿qué le agradeces a tus papás? ¿Qué le agradezco a mis papás? Todo. Ellos me dieron muy buen ejemplo. Son dos personas que admiro mucho pues por la paciencia que me han tenido, pues como yo tengo mi estudio en mi casa, ellos prácticamente me están escuchando todos los días haciendo mi música, entonces ese no es el género de ellos. Yo les tengo que agradecer mucho la paciencia, el ejemplo, que siempre me apoyaron. Ellos no, yo desde un principio que dije quiero hacer música urbana, nunca me dijeron usted no puede hacer eso porque eso no es música para usted jamás. Siempre me apoyaron, si eso es lo que le gusta, hágale mi hijo para adelante, entonces tengo que agradecerle mucho a ellos porque nunca me han reprochado nada. Hablando de esa música urbana, esta pregunta sí sé que te la hice en el programa pasado, ¿cómo llegaste a encontrar que ese era el género en el que querías trabajar, en el que querías incursionar, para el que tenías madera? Realmente, como te había contado anteriormente, toda mi familia son músicos, entonces yo llevo el ritmo en la sangre independientemente de si hago urbano o hago otro género, yo llevo el ritmo en mi sangre porque ya lo comprobé, porque en estos momentos estoy trabajando con un, estoy trabajando merengue urbano que también sería mambo y género popular. Ya empezaron a llegar artistas del género popular que es muy difícil pasar de un género a otro porque son dos universos totalmente diferentes. Instrumentos diferentes, colores y matices diferentes. Instrumentos, la, ¿cómo se llama eso? El compás. La métrica. La métrica, exactamente, esa es la palabra. La métrica para cada género es totalmente diferente. Hablemos justamente ya ahora sí de música, yo sé que la gente está diciendo ahí es fin de semana, queremos música, y quiero hablar de Ben conmigo, justamente de este mambo que estás incursionando y demás, ¿esa canción cómo surge? Ok. ¿Cómo surge? Esta canción la hice pensando en la novia mía que tengo en este momento, cuando yo la conocí a ella, yo ya vengo tiempo trabajando esa canción, cuando yo la conocí a ella, ella era un poquito tímida. Un poquito nada más. Un poquito nada más como para no exagerarme porque… Que de pronto se está viendo esta programática como me está haciendo quedar de mal allá, en la casa hablábamos Diego. Yo creo. La van a mochar los servicios. Brava si eres. Brava si eres. O sea, brava y tímida, la están haciendo quedar bien. No, pero ella es muy juiciosa y es muy linda. Entonces, esta canción la hice exclusivamente para ella, para que no le dé miedo o quite ese miedo a estar conmigo, ¿cierto? Entonces, es una canción exclusivamente para ella. ¿Vos la estabas trabajando antes de conocerla? O sea, ¿ya tenías la idea de ser un mambo? Ya la había conocido, pero nos llevábamos mucho, ¿qué? 15 días de habernos conocido y de ahí empezó a surgir la canción, porque yo queriendo decírselo a ella, se lo plasmé más bien en una canción y le dije, vea, escuche que esto es lo que yo quiero hacer. Hermano, yo le voy a pedir un consejo personal acá. ¿Cómo es uno para salir con una persona tímida? ¿Uno cómo sabe que la otra persona también está sintiendo lo que uno siente? Hermano, no sé. Yo pienso que es hacer exactamente lo que vos estás haciendo conmigo. O sea, vos siempre me preguntas algo diferente. Entonces, eso hace que uno rompa el hielo con X persona. Entonces, es eso. Aperturar. Sí, exactamente. Y siempre usted tener el control de la situación, siempre. Y creo que también escribir canciones es muy ganador. O sea, yo creo que con esta canción la conquistaste. Sí, exactamente. A ella le gusta muchísimo. Ya se aprendió la canción también y cuando la escucha siempre la canta conmigo. Entonces, es muy bacano ver eso. Debe ser una locura que a uno le escriban una canción y no cantarla. O sea, se conectó con la canción inmediatamente y pues esperamos que todo el público que nos está viendo en este momento se conecten con la canción como lo hice yo. Con mi pareja y pues ojalá que sea un éxito y un hit. No solamente aquí en el oriente antioqueño, sino en toda Colombia y el mundo entero. Claro que sí, así va a ser. Pues sin más preámbulos, vamos a ver ya mismo, vamos a escuchar ya mismo. Ven conmigo. Recuerden que a él lo pueden seguir en sus redes sociales como Word Music Inc. Y que a Nuestra Escena lo pueden seguir en Facebook como Nuestra Escena Guión Medio Cable Plus. Empiecen a participar del tema del día. Corran a seguirlo a él en sus redes sociales. Y por supuesto, disfruten. Ven conmigo para que iniciemos este fin de semana como ha de ser. Ya volvemos. Corran a seguirnos. No sé si es tu manera de vestir. Quiero hablarte, no puedo resistir. Hace más de un año que no sé nada de ti. Oye. Voy a buscarte, no me importa dónde. Quiero saber, mami, dónde te esconder. Quiero que vengas conmigo, no te arrepentirás. Quiero escaparme contigo y así lo entenderás. Quiero que vengas conmigo y así lo entenderás. Hace más de un año no te veo como te deseo, baby. Quiero abrazarte. Quiero saber, te voy a seguir. Te voy a seguir a todas partes. Te voy a seguir. Tú mirá, la me lo que se me robó la atención y de nuevo de ti yo soy preso. Como quisiera que tú me besarás en la mañana y yo puedo salir ileso. Aún no puedo con eso, tú me pones travienzo Baby, te lo quería decir, no puedo resistir Es tu forma de vestir lo que me gusta A ella no le asusta Dios los crea y ellos se juntan Así somos tú y yo Los esclavos del amor, como decirte Quiero que vengas conmigo, no te arrepentirás Quiero escaparme contigo y así lo entenderás Quiero que vengas conmigo, no te arrepentirás Quiero escaparme contigo y así lo entenderás No puedo verte un segundo sola, con solo verte me descontrola Si no te llamaba empeorada No puedo verte un segundo sola, con solo verte me descontrola Si no te llamaba empeorada Quiero volver a tocarte, sentir tu piel Me encantaría besarte, un sabor a miel Quiero abrazarte, te voy a seguir a todas partes Te voy a seguir con el delirio Dedicado a la música Desde pequeño siempre me ha gustado el arte Y yo primero empecé pues haciendo otro tipo de música No solamente urbano Aprendí primero lo que era hacer música, tocar piano Por los lados la guitarra Por ahí a veces tocaba lo que llaman la carrasca Entonces son muchas cositas por ahí Antes de empezar a ser urbano Usted sabe que todos los jóvenes pasamos por una etapa Entonces la música de mi papá y mis tíos Es una música totalmente diferente Huasca, digámoslo así, rancheras Y música para dar serenatas ¿Cierto? Entonces yo en mi juventud Yo lo que escuchaba era urbano Y yo me relacionaba con personas que también escuchaban urbano Con más artistas Y yo decía yo quiero ser así Yo escuchaba digamos Daddy Yankee Sayoni Lennox Entonces yo decía no, yo esa es la música que me gusta Y yo quiero cantar esa música Y ahí empecé como a alejarme un poquito De lo que hacían mis papás Porque yo era un niño De 10, 12 años Escuchando con ellos Cuando empecé a... Ah, cuando empecé 14 años, 15 años Ya empecé a pasarme para la música de lo urbano Porque ya uno entra en la etapa de la juventud Y empieza a conocer más la calle A salir, entonces Antes deuchen yo Ahora montes en aromas C Dam大 Antes de sur la música People Cube Quis 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 Estamos de regreso en nuestra escena Gracias por continuar con nosotros Hoy estamos hablando sobre el tema Que está de moda, el tema que está en este momento En boca de todos y es el mundial de fútbol ¿Qué está dispuesto a hacer usted Para ir a una copa del mundo? Escríbanos ya mismo en nuestro Facebook Recuerde que nos encuentran como Nuestra Escena Guión Medio Cable Plus Que estamos en Instagram como arroba cable plus televisión Y que ustedes pueden seguirme a mi Como arroba SNT Botero También en esta red social en Instagram Es la que más utilizo, es la que más me gusta Creo que es una red social que aparte ha innovado mucho Con las historias, con el direct message Entonces nos permite conectarnos fácilmente Síganme sin miedo Empecemos a hablar por ahí bien bacano Recuerde que si usted quiere estar sentado aquí En este set contándonos todas las cosas que saben hacer Mostrándonos su talento Puede llamar al 551-2795 Extensión 107 Y nos cuenta, nos cuenta que sabía hacer Y viene aquí, se sienta conmigo Agendamos una cita Y yo creo que es muy bacano estar aquí O sea, uno se siente como en casa Y no solamente los invitados Creo que todos, yo soy feliz cuando vengo a grabar Es mi terapia, siempre se los digo Entonces, vengan, anímese Y también aprovecho para saludar a la Corporación Oriente TV Vos sabes que nos ven a través de esa corporación Casi en 18 municipios del Oriente Antioqueño Qué bacano Pues yo sabía que en algunos municipios los más cercanos Pero no tanto Sí, son muchos Aparte nuestro canal de YouTube Pues que siempre está abierto Y ahí pueden repetir este y todos los programas que se han perdido En YouTube estamos como Cable Plus Televisión Dan clic sobre ese ícono Y encuentran toda la parrilla de programación del canal Hoy, ustedes de pronto si apenas se están conectando con nosotros Estamos hablando con Conor Conor de Lyrics Es un artista del Oriente Antioqueño De Música Urbana Además es productor Pero más adelante vamos a estar hablando de eso Y estábamos hablando de Ven Conmigo Que es un mambo Que está muy bueno Está sonando fuerte ahora Y en este bloque queremos hablar de Escuchando la Rocola Es un featuring que estás haciendo con El Hechicero El Hechicero estuvo aquí Contanos un poquito de este trabajo Sí, realmente Escuchando la Rocola Es una canción de composición mía Yo ya la tenía grabada Y pensaba pues sacarla al aire Pero cuando llegó El Hechicero a mi estudio World Music Le dije Hechicero, escucha esta canción Cuando él la escuchó inmediatamente me dijo Pase, regalame esa canción Yo quiero que esa canción sea mía Sí, me dijo regalame esa canción Y yo Esa canción a mí también me gusta muchísimo Y está sonando muy bueno Entonces hagamos un featuring Y eso hicimos Yo le cedí pues parte de la canción La grabamos, la mostramos en Digital Record La mostramos a varias personas pues que ya saben más que nosotros Y llevan mucho más recorrido en la música que nosotros Y nos dijeron Esa canción está muy buena Entonces es una canción que todavía no ha salido al aire Y viene con video oficial Obvio Entonces Esperamos pues también la aceptación Lo mismo que la canción Ven conmigo Es una canción que viene fuerte Obviamente El Hechicero también es muy buen cantante Por eso también me gustó Tiene mucha experiencia además Me gustó cantar con él Tiene muy buena experiencia Tiene mucha más trayectoria que yo Y nos compaginamos bien con la canción Él también está muy contento con la canción Entonces esperando video oficial que ya sale pronto Y la aceptación del público obviamente Total El Hechicero tiene un estilo que es como muy romántico Él se define incluso como romantic style Él le metió sus partes en este featuring Pues como que le añadió pedacitos O se adaptó La canción ya era de este Como con esta base romántica La canción ya era base romántica Lo que pasa es que yo también Tengo el estilo un poco más romántico Entonces por eso nos compaginamos muy fácil Y con él avanzamos súper rápido Me gusta mucho trabajar con él Y él simplemente lo que hizo Fue hacer algunas variaciones cuando él entra Para que haya variación Cuando canto yo y cuando canta él Pero la canción pues ya quedó tal cual Como se había hecho De las canciones que has hecho Ya cambiando de tema De las canciones que has hecho ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la canción que vos decís? De todas las que yo he compuesto O las que he grabado ¿Es la que mejor siento que me ha sonado? ¿O la que más quiero? Ok Pregunta difícil Sí, es una pregunta difícil Porque realmente como las canciones Uno mismo las hace Uno dice Todas me gustan Pero si me gustan mucho Ven conmigo Me han felicitado mucho por la canción De hecho Y para mí es la canción Que mejor me ha quedado Hasta el momento Por producción Letra Grabación Sentimiento Porque la dedicaste Sentimiento O sea ha sido la canción Sí Sentís que digamos De los géneros musicales En los que has trabajado ¿Cuál es el que mejor te permite Expresar lo que sentís? O sea La pregunta La pregunta básicamente es ¿Has trabajado géneros Popular? Pero ya aparte Como la parte de producción Popular La parte más romántica La parte más urbana Más movidita ¿Cuál sentís que es el género Que mejor permite Expresar las cosas? Expresar las cosas Pues Expresar tus sentimientos Yo creo No pues es que Cualquier Cualquier género Para mí Permite Expresar lo que uno siente Ya cada uno Tiene su estilo Lo que pasa es que Es de acuerdo A las vivencias De cada quien O sea Si la persona Vive en un En un barrio Donde se ve mucho La delincuencia La drogadicción Es muy probable Que empiece a hacer Canciones De calle De acuerdo a lo que ha vivido ¿Cierto? Entonces ahí Va a expresar Lo que siente ¿Cierto? Si tiene que Que decirle algo A alguien Lo va a decir ahí Por el contrario Cuando Cuando Vivimos De pronto En un ambiente Totalmente diferente De pronto Tiramos un poquito A más Romantic style Diría yo Sin embargo No 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 siempre Que se vive En un ambiente Pesado Tiene que ser Siempre calle También hay Artistas Que hacen Romantic style Independientemente De lo que vivan ¿Cierto? Porque también Puede expresar Todos somos seres humanos Y nos enamoramos De alguien En algún momento Entonces va a expresar Sus sentimientos A través de una canción Para mí Para mí Personalmente En el género Romántico Yo expresaría Más Lo que yo Yo siento A través de la vida A través del amor De las experiencias De 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 sufrimientos Porque muchas veces Se le canta el amor Y al desamor También En psicología Todo lo que acabas De decir Se llaman esquemas Y es la manera En que nosotros Pensamos Que vemos el mundo Uno no entiende El mundo Como realmente es Sino como uno lo ve Uno interpreta El mundo Y es lo que decís A veces Si creces En un ambiente De violencia Tu esquema Es que el mundo Es violento Y uno puede romper Con esos esquemas Y ver que el mundo No solamente es violento Sino que el mundo También tiene una parte De paz Una parte de amor Una parte de respeto Que obviamente La parte violenta existe Pero es aprender a mirar No solamente limitarse En ese esquema violento O también En la parte romántica Porque hay personas Que crecen Como en esa Burbujita de oro No sé si has escuchado Esa expresión O la tacita de La tacita de plata Creo que le dicen Como que el mundo Es color de rosa Que son niños Que crecen Como en esa burbujita Y que aprenden Que el mundo es bueno Y no sé qué Y fácilmente Les hacen daño Porque no se dan cuenta Que el mundo También tiene su parte mala Lastimosamente Y que sí O sea hay que aprender A mirar como Con todos los esquemas Diría yo Uno tiene que pasar Etapas y quemar también Porque yo sé que A todos nos ha pasado También que O sea A todos nos han engañado A todos nos han estafado A todos nos han tumbado Etcétera ¿Cierto? Entonces son etapas Que uno tiene que pasar Por ahí Para poder aprender Y no volver a caer O sea Hablando de etapas ¿Qué tan dura Fue tu adolescencia? ¿Qué tan dura O qué tan buena? Porque es que Hay muchas personas Que la recuerdan Como la mejor época De la vida Sí No Yo puedo recordar De que fue excelente Excelente Porque Una etapa fue Digamos La mitad musical Y la mitad Con mi familia Yo siempre he sido Muy de mi casa No Si tuve pues Mi etapa Obviamente Que me gustaba mucho Salir a A las discotecas Eso lo hablamos En el En el programa anterior Y por eso Te lo estoy preguntando Porque yo me imagino Que tu adolescencia Fue de salir Impresionante Con un círculo De amigos Increíble Cuando era menor De edad Más que todo Ajá Me gustaba muchísimo Salir a las discotecas Conocer Hacer amigos Ahí fue cuando Empecé a incursionar En el género urbano Porque yo escuchaba Esa música Y me gustaba bailar O sea Yo era algo Extrovertido Un poquito Vivía de finca en finca Algo así Y de discoteca En discoteca también Entonces también Ahí empecé Yo veía Artistas Que cantaban En discotecas En conciertos Grandes En coliseos Y en discotecas Estamos hablando De discotecas Entonces yo pedía El espacio Para empezar A tirar mis cover Yo en mis inicios De cantante De cantante Y como me imagino Que ibas a muchos sitios Te hacías amigo De los administradores Claro Conocías a los dueños De las discotecas Casi te era más fácil Entrar Exactamente Presentación En discoteca Que no olvide La primera vez Que te montaste La primera vez Fue fácil Llegar al administrador Y decirle Como oiga Venga Es que yo Yo también lo hago Pues es que Yo aquí vengo Cada ocho días A rumbear Y a pasarla bien Pero es que yo Yo también lo hago ¿Cómo fue eso? O sea Fue fácil Y no fácil Se puede decir El nombre tranquilo De la discoteca Ok No en estos momentos Esa discoteca Ya no existe Porque eso hace Por ahí 10 años Más o menos Fue una discoteca Del Carmen de Iboral En la zona rosa Del Carmen Se llama La Alhambra La Alhambra Ajá Era muy famosa Era la discoteca Más famosa del Carmen Exactamente Entonces Fuimos allá En ese tiempo Yo había sacado Mi primer canción En otro estudio Porque yo no tenía Estudio Cuando eso Hace 10 años Fui Hablé con el administrador De allá De la discoteca Le dije Que me pusiera A sonar el tema En la discoteca Pues para que Todo el mundo Lo escuchara Lo escuchó Dijo que le había gustado Bastante Pero pues Fue solamente En ese instante Porque no lo volví a poner Fue en ese momentico Fue en ese momentico Pero me dijo Pues que Que excelente Que tenía talento Que siguiera En el mundo Pues de la música Y aquí estamos Ya 10 años después Total Ya has recorrido Un montón de lugares Con tu música Ya es tu vida entera Y justamente Y justamente En el tercer bloque Es donde vamos a hablar De esa parte de producción Que es bien interesante Por ahora Quiero que disfrutemos De tu rol De esa faceta Como cantante Que además Lo haces muy bien Y nada Las cámaras están Para que nos presentes Entonces Escuchando la rocola Ok Son todas tuyas Muy pronto Viene este featuring Con el hechicero Se llama Escuchando la rocola Les voy a cantar Un pedacito Del coro Que ahora Lo canta el hechicero Pero entonces Para que se familiaricen Un poquito Con la canción Empecemos Una vez A coger ese chicle Y a estar pendientes El coro dice así Quiero tenerte A solas Solo ven conmigo Déjate llevar No estarás sola Algo dice así Del coro Escuchando la rocola Espero que La escuchen bastante Que se conecten Con la canción Tiene contenido Entonces Esperen pronto Video oficial Desde World Music Inc Bien Suena bueno Suena bueno Bastante bueno No se despeguen Es herencia De mi papá Y mis tíos Todos mis tíos Tienen grupo musical En este momento Mi papá Tiene un grupo aparte Mi tío Tiene otro grupo aparte Pero antes Ellos conformaban Un grupo musical Llegó un momento En que cada uno Quiso independizarse Pero Yo cogí la música Fue de mi familia Porque todos Prácticamente Todos por parte De mi papá Son músicos A los 15 años A los 15 años Yo quería ser DJ Entonces yo quería estudiar DJ Y empecé a buscar En internet Donde estaban enseñando En ese tiempo La carrera de ser DJ Y cuando me gradué Y cuando me gradué de colegio Me habló un señor Que si yo quería estudiar En la universidad Que él me la iba a pagar Y yo ¿Cómo aquí fue? Y ahí mismo busqué Encontré la escuela De audio y sonido En Envigado Y ahí decía Sí Entonces Ahí decía Producción de audio y sonido Y yo no Está más completo Que ser DJ Y me fui a estudiar Averigüé Me cancelaron El primer semestre Fui Y empecé Me fue súper bien Me identifiqué También con la música Inmediatamente Y después de que me gradué Monté World Music Que ya estamos avanzando Ya estamos saliendo De Colombia Entonces Se ha visto El reconocimiento también Muy bien Como van Estamos con muy buena música Estamos con Conor The Lyrics Hoy aquí en nuestra cena Hemos escuchado ya dos canciones Un adelanto De lo que viene Que es Escuchando La Rockola Con El Hechicero Y hermano Hemos hablado Todo el programa De que tenés Esa faceta De productor Y es una faceta Que la haces muy bien De que ya tenés Un montón De personas motivadas Con la música De personas muy Pero muy talentosas Porque aquí pudimos ver Ese día Una cantidad Increíble De personas De chicos Y también una chica Una representante femenina Con muchísimo talento Que tal ha sido Esta experiencia De ser productor Es algo Que a uno Lo llena interiormente Aparte pues De que La música Pues es lo que yo amo Y es lo que quiero Para el resto De mi vida Ver que la gente Se va satisfecha Con el trabajo Que estamos haciendo Es algo Que me llena Aún más Porque sé que Estamos haciendo Un buen trabajo Y que la gente Lo está aceptando Porque no solamente Los artistas Que graban Los familiares De los artistas Sino que la gente Del público De afuera Empiezan a dar Felicitaciones Empiezan a apoyar Aún más El trabajo Que estamos haciendo Entonces Eso es satisfactorio Porque el trabajo Que estamos haciendo No es en vano Total World Music Inc Es la compañía Que fundaste ¿Hace cuánto Hace cuánto la tenés? Hace exactamente Cinco años Ya llevas buena Trayectoria Sí ¿Y por qué te surgen Las ganas de hacerlo? O sea vos Estabas como cantante Me decías que Empezaste así En discotecas Empezando como A tocar puertas Y de un momento A otro Y decís como No es que yo quiero Es hacer producción Claro Como te conté El programa Anterior Yo siempre quise Ser DJ Me llamaba mucho La atención Por hacer género urbano Entonces Yo dije No Muy bacano O sea Yo pensé Que el productor Era el DJ Cuando empecé a estudiar Me di cuenta Que es totalmente Diferente Ser productor A ser DJ Porque yo como productor Yo le produzco A un DJ El DJ lo que hace Es coger una producción Ya hecha Y coge otra Y empieza a mezclar Las dos Y jugar con los tiempos De las canciones Eso es lo que hace un DJ Y aprende a ser ambas Exacto Exactamente Y ya pues Aprender a animar El público Que es Para mí Lo más teso Es aprender a animar Masas De gente Total Encender una fiesta O hacer reír A la gente Para mí Es mi teso Exacto Esa es la magia Del DJ Para mí Porque ya pues Poner música La pone cualquiera ¿Cierto? Ah no Total Uno en un asado En la casa O en una reunión familiar Ahora que se viene El día del padre Que aprovechamos A saludar a todos los papás Que ven nuestra escena ¿Vos sos papá? Aquí entre comillas Muy pronto Ahorita Para agosto Más o menos Voy a ser papá Ok Entonces feliz día del padre De una vez De nuestra escena Por ejemplo digamos Si uno en una reunión familiar La más cercana Está oyendo un partido Del mundial A veces se termina el partido Y uno se queda con los amigos No sé Celebrando que ganó algún equipo O simplemente estando Con los amigos Pone música Y música pone cualquiera Animar ese ambiente Cuando ya son muchos Es lo más teso Claro pues Que también está el chiste En saber mezclar Porque no es lo mismo pues O sea Personas que ya tienen experiencia Mezclando géneros Cierto Porque imagínese Uno poniendo reggaeton Y enseguida poner popular Hay que saber de eso También un poquito Culturizarse un poquito Y ya pues Los que tienen experiencia Saben más que yo De ser DJ Yo lo que hago Es ser productor Producirle a los DJ En este momento Ya estamos pasando De ser urbano A género popular Que es algo Que yo jamás he hecho Pero para mí Es un reto Sacar esa producción adelante Que vamos a venir acá A Cable Plus A promocionar Ese artista De género popular Que es un artista Excelente Canta muy bien La música popular Es una música Que está muy pegada Ahora en Colombia ¿Por qué crees Que la gente volvió A tener esa música? O sea Hubo una época En la que La música popular La limitaban A personas Digamos De una edad Un poco más alta Y ahora vemos Un montón de jóvenes Haciendo música popular ¿Qué crees Que está pasando? Yo creo Que también Es porque El género popular Está bastante cotillado Lo que es el género Urbano y popular Se pueden dar la mano Total Yo creo que Se reinventó El género popular Pipe Bueno Fue como la brecha Para reinventar Este género Exactamente El artista Que vengo a promocionar Después En otro programa Estamos haciendo Algo de lo que Está haciendo Pipe Bueno Ahora Entonces Esa es la idea Y también Viene otro artista Que aún No lo produzco Pero quiere Venir a grabar A World Music También es artista Popular Él sí tiene Mucha más cancha Pues en la música Él se llama Rubén Quintero Es un artista Creo que Nació en Cañas gordas Algo así Me lo había comentado Él Es un artista Ya bastante Reconocido Creo que Iba a cantar Por ahí Con Luis Alberto Posada Una canción Algo así Ya tiene mucha Trayectoria El señor Lo ha apoyado Bastante Y no solo él Muchísimos artistas Como Francisco Gómez Artistas ya que Están sonando En emisoras Lo han apoyado Bastante Y Rubén Quintero Viene también Para acá Para Cable Plus Yo ya les di El contacto De acá De Cable Plus Entonces muy pronto Van a tener acá Rubén Quintero Claro Esperamos tenerlo Nosotros nos encanta Que nos traigan personas Que nos muestren Todo el talento que tienen Supongo que van a ir A Mi Fonda Que Mi Fonda Es un programa Que es de música popular Porque justamente Es esto En nuestra escena Abrimos las puertas A muchos géneros Pero la música popular En este canal Tiene un espacio Que se llama Mi Fonda Ok Porque es un O sea La música popular Como decís Ya se está convirtiendo En algo tan grande Que tuvieron que hacer Un espacio Propio Para esta música Además por toda La parte cultural Que tiene Y es un presentador Que apreciamos mucho Aquí en el canal Que además le mete Un sentido del humor Increíble Es un programa muy bueno El día que vengas Te vas a reír Muchísimo con él Excelente Y también Queremos venir A promocionar A un dúo Que se llama Killer y Drake Ellos sacaron Su nueva producción Que se llama Nada es igual Ya salió Pues en todas Las redes sociales Con video oficial Es una producción Que hicimos Pues con mucho cariño Para todo el público También está teniendo Muy buena aceptación Entonces es otro dúo Que venimos a promocionar Creo que es dentro De ocho días Acá en Cable Plus Entonces para que Estemos pendientes Y apoyemos también Este dúo Que viene fuerte Con su género urbano Ellos ya estuvieron Aquí sentados En este estudio Y la verdad Es que no sé Cual de todos Me gusta más Porque yo después De que terminé La entrevista Me fui a escuchar La música De todos Y en realidad Estás haciendo Muy muy buen trabajo Y hablemos De la cuota femenina Muchas gracias Santiago ¿Cuántas? Ahí en la cuota femenina ¿Cómo es esa? Pues bastante bien Sí Tenemos una cuota femenina Sí Sí Ahí vamos creciendo lentamente En este momento Con la que estoy trabajando Más fuerte Es con Mille Roldán Que ya estuvo acá También en Cable Plus Ahora se viene Otra niña Que se llama Eliana Es una chica Del municipio De La Ceja Que también quiere Pertenecer a World Music Con el Pop Urbano Y tenemos Otra chica Que se llama Lina Castañeda Ella es vecina mía Prácticamente Y ella es también Pop urbano Con el Si alguien quiere Trabajar con vos Si alguien quiere Cumplir ese sueño De hacer música De escucharse De entrar a un estudio ¿Cómo puede hacer Para hablar con vos? Ok Pues Acá Acá les aparece Mi número de teléfono Para los que quieran Trabajar Con World Music Inc Yo les abro Las puertas A todos Yo apoyo Los nuevos talentos Los apoyo Muchísimo Aparte pues De que Salimos De gira De gira de medios Los damos A conocer Damos Cuando vayan Eventos Los llamo Para que canten Con nosotros Entonces Los apoyamos En varios factores A los artistas Que quieran Trabajar con World Music Total Es como una Una escuela Muy grande Además de que Esa escuela Ya es una plataforma Yo prefiero llamarlo Plataforma En lugar de escuela Es una plataforma Donde los artistas Pueden hacer música Darse a conocer Y pues que bueno Que estés innovando Y que estés en ese En ese proyecto Justamente Respondiendo a la Primera pregunta Te gusta mucho Que la gente sea exitosa Y yo creo que es Un proyecto Que permite Que la gente sea Que sea exitosa Que brille Es eso Y que la gente Vuelva a soñar Porque yo sé Que mucha gente Ha tenido Su sueño alguna vez Que posiblemente No sea la música Pero con la música Vuelve a soñar La gente Cuando llegan A World Music Porque empezamos A abrirle Camino A lo que ellos Nunca pensaron Que se podría hacer Y me parece Muy interesante La palabra Que acabaste de mencionar Que es escuela Porque realmente World Music Es eso O sea Es una Es una Plataforma Y a la vez Es una escuela Donde la gente Aparte De que llegan A hacer música Vienen es a aprender Y yo a enseñarles A ellos Entonces Todo es un proceso ¿Cierto? Entonces Invitando A todos los artistas Que sean De género Urbano Popular Merengue Salsa Vallenato Que quieran Hacer parte De World Music Hasta Mambo allá Pues hay de todo Ahí Ah sí Salsa También hacemos Salsa Choque Y hacemos Mezclas Reggaeton Con salsa Las personas Has mencionado Que estudiaste Para eso ¿Cuál es su formación? Yo soy técnico En producción De audio Y sonido Y tengo Especialización En mezcla Y masterización Entonces ya Con eso Aparte Tienes Muchos años De experiencia Porque nos contaste Que tu familia Era música Que llevas esto En la sangre O sea Mejor dicho Estás más preparado Que un kumis Como se dice Por ahí Más preparado Que un yogur Sí Pues también Hacemos sonido En vivo Entonces Si de pronto Tienen una orquesta Por ahí No tienen sonidista También estoy Ahí a la orden Para hacerle sonido En vivo ¿Qué viene Para esta empresa? ¿Qué viene Para World Music Inn? ¿Qué viene? Y para Conner También Para Conner The Lyrics Pues No Muchísimos Proyectos musicales Se vienen Presentaciones Sí Vamos Este 23 de junio Vamos para Medellín Habíamos hablado De un proyecto Que se llama Dementes The Black River Somos un grupo Que lo conformamos Pues entre Más que todo El hechicero y yo Y nos Vamos a promocionar Ese proyecto En 23 de junio En Medellín Con un concurso Que se llama Ídolos 2018 O Ídolos de la canción Entonces Vamos a promocionar Este proyecto El 23 de junio Allá Para los que puedan Acompañarnos Esto va a ser En el Hotel Notibara Y Es entrada libre Al Hotel Notibara Es muy fácil llegar Y ahí tienen Un buen plan Para estas vacaciones Exactamente Entonces Es a las 7 de la noche Entrada libre Para los que nos Quieren acompañar Por acá Desde el Oriente Antioquiano Y si nos ven Allá en Medellín Para que nos acompañen Entonces Vamos a estar activos Allá este 23 de junio Ok Conner Te agradezco muchísimo Por estar aquí Sabes que esta es tu casa De que siempre puedes volver Gracias Santiago Me encanta Que tengas tantos proyectos Todo te va a salir Y ustedes también Ya mismo Corran a seguir Our Music Inn En redes sociales Espero que estén Muy atentos Al próximo programa Que disfruten bastante Este fin de semana Nos vemos Y siempre También a vos También me pueden buscar Como Arroa Conner De Lyrics En mi Facebook Que ahí aparecen Todos mis trabajos musicales Si me quieren buscar Gracias Total No se despeguen De la programación De Cable Plus Que tengan un buen Fin de semana Chao Nos vemos Chao Te voy a seguir A todas partes Te voy a seguir Tu mirada Me enloquece Me robó la atención Y de nuevo De ti Yo soy beso Como quisiera Que tu me besaras En la mañana Yo puedo salir Y leso Aún no puedo con eso Tú me pones travienzo Baby Te lo quería decir No puedo resistir Es tu forma de vestir Lo que me gusta A ella no le asusta Dios los crea Y ellos se juntan Así somos tú y yo Así somos tú y yo Los esclavos del amor ¿Cómo decirte? Quiero que vengas conmigo No te arrepentirás Quiero escaparme contigo